Voces de la Verdad Hola a todos y a todas, saludamos a las personas que se conectan a esta hora, a esta transmisión. Soy María Luna Mendoza y les doy la bienvenida a Voces de la Verdad, el programa de la Comisión de la Verdad en el Caquetá. Hoy inauguramos este programa, este espacio periodístico en el que todos los miércoles a las 7 y 30 de la noche, aquí en Lente Regional estaremos hablando de diferentes temas que nos permitirán reflexionar sobre la necesidad que tenemos como sociedad, como país de conocer y comprender la verdad de la guerra en nuestro territorio, para de esa manera también pensar juntos en todo eso que hace falta para que la guerra no se repita. El programa será retransmitido los fines de semana y quedará grabado en la página de Facebook de Lente Regional, donde podrán encontrar todos nuestros contenidos. Les recuerdo, este es un programa de la Comisión de la Verdad. Les doy la bienvenida y antes de pasar a nuestra entrevista con nuestros invitados de hoy, les invito a ver este video. En Colombia hay una verdad que tiene que ser contada, la decisión de escucharla o no puede cambiar nuestras vidas para siempre. Podemos ignorar que vivimos en un conflicto armado que nos lastimó durante años, o podemos asumir que a cada uno de nosotros también, de una u otra forma, nos afectó y nos sigue afectando tanto dolor. Podemos creer que no está en nuestras manos hacer nada, que lo que pasó ya pasó y que seguro seguirá pasando. O podemos asumir que tenemos un papel importante para que el conflicto armado no se repita y que ese proceso empieza por conocer la verdad y escuchar las voces de los que lo vivieron de manera directa. Podemos pensar que la única forma de hacer justicia es con más violencia y justificar así lo que vivimos por más de 50 años. O podemos entender que el conflicto armado nos fragmentó como país y que es tiempo de volver a unirnos para construir un proyecto colectivo desde la esperanza, la verdad y la paz. Podemos seguir alimentando la rabia, el miedo y la incertidumbre. O podemos darnos cuenta de que estamos en un momento histórico donde conocer la verdad nos ayudará a avanzar, a sanar y a trabajar juntos como país para que lo que vivimos no se repita nunca más. Podemos elegir vivir en automático y esperar que las cosas mejoren gracias a los demás. O podemos armarnos de valentía y hacer de Colombia un país en donde nadie pierda su vida, su dignidad o su territorio por sus ideas y donde todos podamos cumplir nuestros sueños. Y tú, ¿quieres saber la verdad? Comisión de la Verdad Bueno, y en este nuestro primer programa de Voces de la Verdad nos acompañan dos invitados muy especiales. Por un lado nos acompaña Fernando Cruz, que es coordinador de la Comisión de la Verdad en la Territorial Caquetá y también está con nosotros Flor Alba Rojas. Ella es una reconocida representante de Mujeres Víctimas en Florencia y en el departamento del Caquetá y es integrante de la Mesa Municipal de Víctimas de Florencia. Bienvenidos a los dos a Voces de la Verdad. Y quisiera empezar, Fernando, preguntándote, pues la Comisión de la Verdad empezó a trabajar hace dos años y medio, empezó su despliegue territorial por todas las regiones del país. Y quisiera que nos cuentes qué ha pasado en estos dos años y medio de trabajo y que nos recuerdes también cuál es el sentido de nuestra presencia como Comisión de la Verdad en todos los territorios del país. Hola, un especial saludo a todas las personas que nos siguen y bueno, pues contarle a partir de la pregunta que María Luna me plantea, ¿no? Decirles que la Comisión de la Verdad efectivamente lleva un trabajo en el departamento de Caquetá y en Colombia de dos años y medio, en el cual hemos podido llegar a diferentes partes del territorio nacional. El fin que nosotros hemos trazado a partir de las orientaciones que los comisionados, las comisionadas que están al frente de la Comisión, 11 personas, es poder llegar, como decía el comisionado Alfredo Molano, por donde pasó la guerra y por donde está pasando la guerra, ¿no? Con el fin de poder acercarnos a todas estas personas, a todos estos procesos, a todos estos hechos donde la sociedad colombiana, pues, vivió experiencias en el marco del conflicto armado que, sin lugar a duda, pues, ha marcado buena parte de los territorios colombianos. En estos dos años y medio, nosotros hemos podido llegar, como también decía Alfredo Molano, a la Colombia profunda. Esa Colombia que, pues, difícilmente llega a la institucionalidad y allí nosotros, pues, nos hemos acercado especialmente a las víctimas, para escucharlas, escucharlas atentamente en sus tragedias, en sus dolores, en sus afectaciones, de tal forma que ellas puedan encontrar que se les está escuchando para que podamos recoger todas esas historias y llevarlas a, por ejemplo, los lugares centrales, las ciudades de este país, que en muchas ocasiones pareciera que no escucha, que no viera lo que está pasando en los territorios. La Comisión de la Verdad, pues, ha tenido la oportunidad de llegar, no solamente a las víctimas, sino también a responsables, también a gente que conoce, que ha estudiado el conflicto, otras personas que, afortunadamente, no han vivido la tragedia, pero que quieren también narrar, quieren contarnos, para que podamos crear ese relato de nación, donde, pues, veamos de una forma amplia, profunda, y sobre todo comprensiva, de todos esos hechos de violencia que han marcado al pueblo colombiano, a la nación colombiana, y de tal manera que podamos, pues, entre todos, ir construyendo todas esas barreras democráticas, esas barreras pacíficas, que nos permitan generar otros espacios, otros escenarios en el país. Bien, sí, así es, Fernando, han sido dos años y medio de recorrer esos caminos para comprender desde las voces, sobre todo de las víctimas, que son centrales en este trabajo, qué nos pasó como país, qué nos sigue pasando, por qué nos pasa lo que nos pasa, por qué esta guerra ha sido posible, y por qué se ha prolongado durante tanto tiempo. Flor Alba Rojas, usted conoce de cerca, porque lo ha vivido, porque ha acompañado a otras víctimas de la guerra en Colombia, usted conoce cuál es el dolor, usted también conoce cuál es el anhelo de verdad de las víctimas colombianas, de los sobrevivientes y las sobrevivientes de la guerra, y quiero preguntarle, Flor Alba, justamente qué significa para las personas que han sobrevivido, para las víctimas de este conflicto, conocer la verdad, por qué es importante. Bueno, muy buenas a todos, un saludo especial, gracias a todos ustedes por la invitación, y un saludo para todos y todas. Bueno, la pregunta que usted me hace es bien interesante, y es la pregunta que todas las personas nos hacemos. ¿Por qué para las víctimas del conflicto es importante conocer la verdad? La verdad es lo que tanto queremos y anhelamos, todas las víctimas del conflicto armado, de los diferentes hechos, porque hay diferentes hechos, unos más fuertes que otros, pero todos han ocasionado un dolor, un dolor de nuestro ser, de nuestra familia, de nuestra nación, de nuestra patria. Es un derecho que nosotros, las víctimas, tenemos, conocer la verdad, qué es lo que ha pasado, por qué, cómo y cuándo. Es una pregunta que hacemos todos los días de nuestra existencia, unas preguntas sin respuestas, para nosotros es tan importante, porque nos ayuda a superarnos, nos ayuda a salir adelante, a formar un mejor futuro. Bueno, son tantas cosas maravillosas, encontraríamos la paz tan anhelada en nuestro ser, en nuestra alma, en todos nuestros sentimientos. es tan importante saber, porque la verdad, por fuerte que sea, creo que la mayoría de las víctimas del conflicto armado, sobrevivientes, estamos, algunas ya preparadas, a saber cualquier verdad, cualquier realidad, algunas otras no, pero, en la mayoría, se ha hecho un trabajo psicosocial, y era interesante, para recibir cualquier verdad, la que se, que está en tal parte, que se murió, que lo matamos, que lo enterramos, no lo enterramos, lo tiramos, pero saber la verdad, ¿qué pasó? Para nosotras, las víctimas, es sanador, el saber la verdad, es lo que tanto esperamos. Y usted, Flor Alba, dice algo muy, dice muchas cosas importantes, primero, la verdad es un derecho, la verdad es un derecho, que tienen las víctimas, pero la verdad es un derecho, que tenemos todos, y todas las colombianas, es un derecho de la sociedad, y la verdad, es reparadora, es sanadora, en la medida, en que nos permite pensar, en futuros distintos, Fernando, la comisión de la verdad, le recordamos a la audiencia, que nos, que nos escucha, y que nos ve, se creó con el acuerdo, final de paz, que suscribieron, el estado, y la antigua guerrilla, de las FARC, y está contemplado, en el quinto punto, de ese acuerdo, y hace parte, del sistema integral, de verdad, justicia y reparación, que justamente, pretende, satisfacer ese derecho, a la verdad, que tienen las víctimas, y que menciona Flor Alba. Debemos decirlo, y es que parece, que esa ilusión, que nos trajo el acuerdo de paz, fue como diluyéndose, y yo quiero preguntarte, cómo ha sido, buscar esa verdad del conflicto, en un contexto, donde la guerra continuó, donde se incumplió, la implementación de ese acuerdo, y donde como lo estamos viendo, en estos días, de protestas sociales, masivas, pues hay unas tensiones, sociales, muy grandes, y la gente está reclamando, que se hagan cosas, para alcanzar esa paz, que se viene postergando, entonces, Fernando, cómo ha sido buscar la verdad, en contextos, que siguen siendo, tan conflictivos. Bueno, señalar que, buscar la verdad, en los territorios, que todavía tienen abiertos, los conflictos, y, que están pasando, muchos hechos de violencia, es bastante complejo, sin embargo, también hay que decir, que, cuando uno escucha, especialmente a las víctimas, nos dan mucho aliento, ánimo, porque ellas, como, decía, Flor Alba, ahora, están dispuestas, a escuchar, a contar, sus verdades, lo que han vivido, de tal forma, que nosotros, como, pues, personas que llegamos, a los territorios, a los, a los centros urbanos, a la parte rural, de los diferentes municipios, en este caso, del departamento, del Caquetá, pues, hemos podido, ver, escuchar, pero, cuando uno escucha, no solamente, son las voces, ¿no?, sino también, toda la, todo el entorno, la gestualidad, de las personas, que, aún, hoy siguen esperando, esas verdades, ¿no?, muchas de ellas, pues, avanzan, apoyan, otras pocas, pues, tienen, temor, ¿no?, entonces, fíjese que, eso, nos llena de una complejidad, territorial, porque, desafortunadamente, pues, ese incumplimiento, como usted señalaba, hace un momento, en la implementación, de muchos aspectos, del acuerdo, de paz, pues, han llevado, a que la gente, pierda confianza, a que la gente, tenga miedo, pero, también, por ejemplo, otros actores, que venían, contribuyendo, al trabajo, en la comisión, de la verdad, para hacer, el esclarecimiento, pues, dicen, esperemos, ¿no?, pero, la comisión de la verdad, pues, desafortunadamente, tiene un, un corto trayecto, ¿no?, son solamente tres años, para nuestro trabajo, y, pues, cada, cada día es, nos apremia, y queremos llegar, escuchar, poder recoger, poder sistematizar, analizar, todas esas voces, ¿no?, sin embargo, pues, en ocasiones, nos quedamos, cortos, pero, lo que yo sí creo, es que, también estamos dejando, rutas de trabajo, metodologías, para que, otras instituciones, otras organizaciones, asuman, también, ese papel, que, todos quienes hemos estado, aquí, dentro de la comisión de la verdad, con mucho empeño, con mucha dedicación, con mucho amor, pues, lo hemos hecho, ¿no?, y yo creo que, en eso, es una constante, ¿no?, y, desde, nuestro presidente, el padre Pacho Errú, hasta, el último funcionario, que estamos en los territorios, pues, estamos en ello, ¿no?, estamos trabajando, para que, esa complejidad, que se nos presenta, pues, también, ver, cómo buscamos, mecanismo, para superarla, y, a su vez, poder, cumplir el mandato, de la mejor manera, que nos han encomendado, en el acuerdo de paz. Sí, Fernando, y, y lo que dices, es importante, porque, en este camino, en esta ruta, que hemos recorrido, en búsqueda de la verdad, hemos encontrado, muchos relatos, y muchas historias de dolor, y muchos reclamos, también, muchas exigencias, de, de comunidades rurales, de víctimas, de campesinos, de indígenas, de, de pueblos negros, que siguen, exigiendo, al gobierno, la garantía, de sus derechos, pero, también, es cierto, que, en ese camino, hemos encontrado, muchos relatos, que nos hablan, de la esperanza, que nos hablan, de las posibilidades, de transformación, que nos hablan, de cómo, desde las zonas rurales, también, se está gestando, a pesar de todo, se sigue gestando, y se sigue construyendo, posibilidades de paz. Flor Alba, ya me he contado, usted hace un momento, por qué las víctimas, y para qué, las víctimas, quieren la verdad, pero ahora, quisiera preguntarle, en su opinión, por qué, el país entero, no solo las víctimas, sino el país entero, debería conocer la verdad. Se debe conocer la verdad, porque, se nos debe garantizar eso, ese fue uno de los acuerdos, de paz, y, eso es lo que esperamos, o sea, que se cumpla, lo que se hizo, lo que se acordó, el país debe conocer, la verdad, de todo lo que, de lo que se hizo, de lo que han hecho, y lo que incluso, se está haciendo, todavía. Me duele el alma, saber que, la esperanza nuestra, tan grande, en nuestro ser, y en todas nuestras familias, era que, con el proceso de paz, era la esperanza, más grande y viva, de todo nuestro territorio, que es nuestro cuerpo, pero, sentimos como, como una tristeza, que, ha sido como, muy lenta, esta situación, de, para nosotros, conocer de las realidades, del conflicto, entonces, que le pedimos, al Estado, a los Estados, que, que nos garanticen, ese conocer, de la verdad, a todas las víctimas, del conflicto armado, y, a toda la sociedad, porque, el que no ha sido víctima, directa, ha sido víctima, indirecta, y se sufre, porque, si a mí me, yo sé, yo conozco, que a mi vecino, me le hicieron algo, a mí me duele, así no sea, familia de mi sangre, pero me duele, entonces, nos deben de garantizar, esa verdad, tan esperada, esa ilusión, que tenemos, cada uno de nosotros, nosotros, en la mesa, escuchamos, a muchas personas, que nos dicen, ustedes que saben, de mi familia, que no la he encontrado, ustedes que han logrado, conocer, y nosotros, difícilmente, le podemos dar, respuestas efectivas, porque la verdad, esa es bien compleja, no sabemos, verdaderamente, qué pasó, por qué pasó, en dónde, y qué se está haciendo, verdaderamente, para sanar, todos estos corazones, tan dolidos, este derrame de sangre, que ha habido, en nuestro territorio, que nosotros, no tenemos culpas, de por qué, estarlo viviendo, pero que desafortunadamente, así es, nos duele el alma, a todas las víctimas, del conflicto armado, especialmente, a todas las mujeres, que hemos perdido, a nuestros padres, a nuestros hijos, y a nuestro territorio, que tanto amábamos, nos recordamos, de nuestras fincas, de nuestros árboles, que, un día, los tocábamos, y hoy ya no, entonces, duele, pero no perdemos, la esperanza, de que trabajando, en unidad, en articulación, con todos y todas, vamos a lograr, un día, una buena noticia, y que, ojalá Dios, nos ilumine, a cada uno, de nosotros, para que nuestros hijos, y nuestros nietos, nuestros bisnietos, no vivan, lo que un día, nosotros vivimos. Gracias, Floralba, por tu reflexión, y esa misma, esperanza, que guardan, las víctimas, del conflicto armado, es quizá, la esperanza, que, hoy, moviliza, a miles, y miles, de ciudadanos, que han salido, a las calles, a protestar, a exigir, la garantía, de sus derechos, y Fernando, no puedo evitar, preguntarte, porque lo que está ocurriendo, en el país, es muy grave, con ocasión, de la represión, violenta, y la criminalización, de la protesta social, que lectura, hacen, desde la comisión, de la verdad, de lo que está ocurriendo, en nuestro país. Bueno, nosotros, como comisión, de la verdad, hemos venido, lo que conocemos, como la verdad, histórica, ¿no? Entonces, esto hay que verlo, en perspectiva, en la medida, en que, también, han sido hechos, que han ocurrido, en el pasado, ¿no? Uno podría, referirse, ya, a 1972, del paro, campesino, o el paro, cívico, en 1977, también, las marchas, cocaleras, de 1996, y, más recientemente, el paro, pues, campesino, del 2013, donde, pues, encuentra uno, que, buena parte, de la población, creo que perdí, el audio, por un momento, ahí, ya volvió, pero, lo perdí, durante un momento, ¿retomamos otra vez? Oh, bueno, eso es lo bueno, de grabar antes. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, otra vez, te digo, uno, dos, tres, y tu cuenta, seré en su mente. Listo. Uno, dos, tres. Floralba, muchas gracias por tu reflexión, y quizá, la esperanza que moviliza, aún, a cientos de víctimas del conflicto armado, en Colombia, también es la esperanza, que moviliza a todos esos ciudadanos y ciudadanas, que están ahora mismo protestando en las calles, para exigir mejores condiciones de vida, Fernando, y no puedo, pues, para cerrar este programa, evitar preguntarte, ¿qué lectura hace la Comisión de la Verdad, de lo que está ocurriendo ahora mismo en las calles, donde la violé, donde se está reprimiendo violentamente la protesta ciudadana? Sí, mira, fíjese que nosotros, en la Comisión de la Verdad, trabajamos en, esto que le llamamos la verdad histórica, ¿no? Y, hemos podido acercarnos, a hechos, como el paro, campesino, de 1972, donde mucha gente, muchos campesinos, que vinieron a estos, territorios, como le llamaban, territorios nacionales, a buscar oportunidades, pues, posteriormente, se vieron en poco tiempo, asfixiados, porque allí, las políticas, del gobierno, pues, no correspondían a la realidad social, económica, de todas estas personas que venían huyendo de la violencia. Pero también encontramos el paro cívico, del 77, ¿no? Donde hubo una reclamación amplia por los servicios públicos, especialmente en estas partes del país. Y, lo que encontramos posteriormente fue que se vino el Estatuto de Seguridad, ¿no? El Estatuto de Seguridad del presidente, Julio de Aturbay, allá de la que, en el caso del Caquetá, se habló de la guerra, la guerra del Caquetá, que dejó muertos, torturados, desaparecidos. Y así sucesivamente uno ve que las protestas sociales, como las marchas campesinas, o llamadas también marchas cocaleras del 96, el paro campesino del 2013, donde la gente, ya desesperada, asfixiada, sale a las calles a protestar pacíficamente, y lo que se encuentra es que hay una actitud hostil por parte del gobierno, donde, pues, por supuesto que, donde la gente, lo que quiere es escuchar respuestas a esas demandas, escuchar, que se le está atendiendo, pero, por el contrario, lo que se hace es profundizar la crisis a través de impuestos, de reformas de la salud, que todo esto conduce a mayor precariedad social, laboral, que, en definitiva, pues, lleva a los hogares, a las personas que están al frente de ello, mujeres, hombres, y que, en últimas, no ven una salida más allá de ir a la calle a que sea escuchar, y luego, pues, ve uno que se criminaliza la protesta. Si bien es cierto que hay algunos hechos que no corresponden a esas protestas cívicas, la gran mayoría de las protestas han sido en el marco de la democracia, en el marco de las relaciones de respeto. Sin embargo, pues, ve uno que acciones en una y otra parte del país, en uno y otro rincón del territorio colombiano, pues, lo que llevan las autoridades, las fuerzas militares, pues, esa represión. De tal forma que, pues, ve uno como que hay una violencia cíclica, una violencia que se repite, de acciones contra la protesta social, porque reclaman todos estos derechos que el gobierno, que el Estado colombiano, pues, cada vez más lleva a precarizar. Esto es un llamado, ¿no?, realmente para que atendamos las demandas de la población colombiana. No son vándalos, sino personas que también, que tienen una situación de desespero y van a la calle a protestar pacíficamente. Ahora bien, se quiere llevar como al escenario de que quien va a la calle va a protestar, va con esa idea y resulta que la gente va porque tiene necesidad. Yo creo que la mayor parte de la gente no quiere estar en la calle protestando, quiere estar trabajando, recibiendo una remuneración digna que le permita vivir bien como todo ser humano, pero desafortunadamente lo que encontramos es que no hay respuestas más allá de profundizar esas políticas que precarizan las posibilidades de avanzar en una sociedad que, pues hablamos que es democrática, que respeta a sus ciudadanos, que, pues, que busca el bienestar para todos. Pero en realidad todavía hay una deuda muy grande con el pueblo colombiano y esperemos que pronto sea escuchada sus demandas para que podamos encontrarnos en el diálogo, un gran diálogo nacional, donde realmente demos respuesta a esas demandas y pacíficamente continuemos las vidas. Así es, Fernando, pues en los próximos programas vamos a tener la oportunidad de profundizar más en el tema porque es realmente grave lo que estamos viendo en las calles de diferentes ciudades y regiones de Colombia donde los manifestantes están siendo reprimidos con mucha violencia. La Comisión de la Verdad como institución del Estado ha expresado su profunda preocupación por la represión de la protesta legítima pero esto lo abordaremos en los siguientes programas. Les agradezco a Fernando, Cruz, Floralba, Rojas por acompañarnos hoy en Voces de la Verdad Caquetá y a la audiencia les recuerdo sintonícenos ingresen a la página de Facebook Telefónica Regional todos los miércoles a las 7 y media de la noche estaremos aquí para reflexionar junto a ustedes sobre la verdad del conflicto armado. ¡Gracias!